Estamos con los conductores, conductores, seguridad, apoyo moral, apoyo emocional, psicólogo. Soy Steven, sigo en las redes, modelo, actor, albañil, todo lo que ustedes quieran. Y Melisa, catadora de libro, no de otra cosa, de libro. Y Cristiana. Bueno, aquí vamos a este camino para donde Universe 2, mano, la Coca-Cola. Está bebida ya tres Coca-Cola. Este es la segunda. E entrenador, mano, y el otro se metió fresa con Nutella, ya tú sabes. Allá, ¿no te estamos con la comadrita? Dígale algo. Hola. Y el compadrito, bueno, hay que buscar un hueco para que se vea. Sati, todo. En fin, no, mi amor, ¿te ha casado? Yo sé cómo la mujer lo conocea. Pero le vamos a mostrar un poquito de nuestra aventura de hoy. Y recuerden que cuando llueve siempre es al sol. Y en fin, no me parece un montón de monstruos. 3 me gustan hemos llegado ya universus estudios todos nuestros poloches son serigrafiado todo con el nombre atrás vamos a montar una gran gama de atracciones que nunca se han visto a mí me llamaron de la casa blanca para que le dé la aprobación de todos los juegos y promo por promo pagado a 40 días pero pagada estaba aquí sí porque nos monta en parque de agua y nos va a poner aquí señores esto viene de impacto para maría polo dámelo en cual juega no vamos a ponerle harry potter novela que el mejor de aquí tiene que venir señores yo te aquí por promos 40 días de promo más 40 días yo estoy dando 5 real y dos historias todo incluido a la música pero hay pero una fila fuerte y que lo que están dando la parte de la ayuda humanitaria todo bueno ya llegamos a universus estudios no me gusta esto no hay tigres aquí ni nada ah no estamos bien estamos bien mira el aeropuerto para calle calemala el aeropuerto vamos a tener una foto con los colores pero yo no tengo el palo del trípode porque si alguien siempre y que sólo más rico de agua dame el ojo vamos a caminar estamos caminando para ir a la primera transición de la primera transición que va a ser la de harry potter dame la isla de la aventura en un libro de estudio no sé cuánto costó poco tipo el promo recuente los por el promo de la en la bola claro todo con bola hay no me amores a esta gente no saben bailar yo me lo mejor que yo que me dejo un contrato a mí de amor el contrato yo no veo porque yo la caja de bola me ha tomado no me ha tomado el contrato pero tú tienes los super gemelos entre los super gemelos dámelo cantifla pero para tu mente de los juegos tiene que ponerle segura a los carros como tú vas a ponerle seguro como si me giras igual tiene que apretar los dedos miren lo mío que lindo ay no por aquí no hay ni un solo tigre yo estoy mala yo estoy mala muy para mi país soy malísima la comida son bien baratas los ojos están a 35 dólares y lo helado cada bola son 10 dólares primera vez que digo que no me interesan las bolas de más miren el avión hay muchas mujeres que están así como un aeropuerto allá allí y él tiene los super gemelos a potter a la máquina de guerra no pero aquí nadie quiere que uno grabe yo no puedo grabar aquí no se puede grabar porque tiene un complejo como de que la está buscando el policía se busca por dos mil dólares no ya yo tengo mi yo sí por qué ay no esa parte va a borrar de victor no la ponga esto está de mentira está bello 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 la cascada vamos ahora para harryport le damos caminando vamos en el color bar me encanta porque el parque no está lleno la gente me está mirando pues yo hablo español que no ponen a mi raíz está como vacío está ancha el parque está como ancho no te estrecho está ancha todo iba a comprar un abrigo durísimo 56 dólares no me gustó lo dejé porque no puedo no me puedo hacerse daño a la sociedad ay mira la camisa playera yo iría a pintarme porque el niño está lindo miren está bello ese niño me encanta la actitud moral en la que trabaja vamos para harry potter ya vi nadie donde que la fila voy a cristo lo que pasa es que la fila tiene 90 minutos los japoneses lo amé de este país lo amé lo amé lo amé vámonos aquí nadie nos va a ganar la yukitamón vámonos vámonos todos muertos uuuh uuh 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 yo estoy corriendo pero yo no sé donde es ay estoy mala uuh uuh hay que correr para hacer las pilas de primero ¡Corre! ¡Pues oye! ¿Dónde que es? ¡Oyela! Es de la cumpleaños como de felicidad. ¡De verdad! ¡Ah, y todo! Está durísimo. Aquí estamos. La parte de California. Está lleno de nieve, está haciendo frío. Por un frío en este pueblo norte. Yo me estoy congelando. En Chore estoy. La actitud me la deja. ¡Ay, estoy malo! Me dejan solo. Pero no importa. Yo estoy aquí haciendo la fila por ellos. Porque nosotros somos lo que somos. Señores, esto está demasiado. Pero... Bueno, estamos aquí. En Harry Potter. Ah no, para mí no sabes nada. No, para mí no. ¿Verdad? 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 ¿Y este aire? ¿Dónde que sale? ¿Dónde que sale? Yo no sé dónde que sale el aire. Estamos en una cueva. Hay muchas mujeres así. ¿Onda? ¿Tan ancha? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? Yo estoy entre chamana. Esta es pasta. ¿Y ahora? La fila es tan larga que estamos jugando aquí. ¿Pres? 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 ¿Pres o no? ¿Pres? ¡Pres! Gracias. Seguimos en la fila. Quedamos como una hora. ¿Pres? ¡Pres! 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 ¡Ay Dios! ¡Te lo llamo! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, my God! Gallopin, golem, aren't there warmey, my own wife? I didn't think they'd take all of you to the forbidden forest. Just hang on. Oh, and don't mind Fluffy, his barks are worse than his wife. ¡Ay Dios mío! No panic, Oio just... ¡Ahhh! 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 Estoy mala, sáquenme de aquí. ¡Ay, estoy grave! ¡Ay, ayúdeme! ¡Ay, ayúdeme! ¡Como el rey es un rey! ¡Rudy! ¡Lucky thing to see such a sight in the wild! ¡Pues Merlin's beard! ¡Como viven mexicanos! ¡Scrutas! ¡Y unicorns! ¡Oh! ¡Y me sería gratis si no mencionas nada! ¡El final es todo el finalito! ¡Hasta la próxima lección! estoy mala, estoy malísima, cuando yo me caí en el poste dije me morí, me morí, ay mi madre, estoy mala qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, cómo quedaste, cómo para dónde vamos ahora, o sea estoy flipando bueno, bueno, seguimos grabando, a cuál es que vamos ahora, vamos para el castillo yo no sé nada porque estoy en vivo y estoy grabando todo mira, no se puso el poloche, el vino sin el poloche todo, hubo una que se le cayó el celular en el ride, tuvimos que buscarlo estoy atreñía señores, fui al baño, no puedo hacer la número 2 ay, yo le tengo mucha confianza a ustedes no puedo hacer el número 2 yo ay, aquí no hay un tigre que se vea bien, de verdad estoy, quiero meterme para mi 42, para mi 3 brazos ay, me encanta esta fila, está pasando rápida este bloqueo, creo que le den muchos likes recuerden que cuando llega la tormenta siempre sale el sol aquí estamos, de fino, los poloche son Baisara Kicks mis amores, no montamos, no le pude, ay, qué fina la melisa, dámelo mi amor está soltera, es cristiana, busco un siervo de Dios no me pude montar, me monté, estaba chulísimo, la realidad virtual pero no grabé porque el celular se me iba a caer y todo ay, qué lindo, se ve la cosa mi amor, esta cámara es el final, quiero un iPhone 15 Pro Max, por favor couple goals, qué fino ay, ay, todo, dámelo dámelo Dios, que es que tú hablas tanto en un parque mi amor, la llamada, hay que dejarla vamos al parque de agua a cuánto que está el parque, 10 minutos no, 54 mi amor, bueno, vámonos, 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 vámonos pa' aquí, Simi ah, no, pues vámonos, nos vamos a mojar algo que un pecho de caos ay, estamos en Jurassic Park nos metimos para Jurassic Park ¿para dónde es que es que estoy caminando? allá por el bebé pero este es de agua es de agua que fino el que está primero, dijo el que está primero el que está primero pero todos estos son de agua, es para meterlo aquí me encanta, I love it ay, qué lindo mira, yo me voy a un teguecito mira, yo me voy a un teguecito mira, qué bello este viejito está como capaz que me mueva ay, Dios mío y esas pizzas 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 son de dinosaurio? y esas pizzas de piedra es fino eso no se hace un dentista ay, mi amor aquí hay unos tigres apoteosos con mi estuve mi amor la llamada me la deja es verdad aquí venden platones salientes también ya, lo otro pero ¿dónde que sabe inglés? no sabe ni un chico open english seguimos aquí señores esto está de muerte lenta vamos a montar aquí por aquí, por aquí estoy mala la gente se cae por aquí la gente se pide el mío parado ay 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 yo me voy a mojar a todos I'm sorry y el mightnake truce para que no si la gente se pide la gente no lo otro ¿dónde tenemos a igual oh soy mala ¡oh mi niño que pasó ay dios mío, no me lo hagas estoy malo bueno, bueno, viene agua no, estamos sobrepesos, estamos sobregiradas ay dios ay dios mío ay coño, las contracciones ay para arriba vámonos, jálamelo aquí que estamos van a hacer en el video Steven cállate ay esto moja mucho y los lentes se me caen agáramelo agáramelo lente porfa Polinesining agáramelo al celular por qué pero yo quiero y cuando usted caiga no puedo grabar cuando yo esté abajo que fría está esta agua no, Carlos, que está muy fría fuiste tú pero este broteo en el día largo entonces hay una barajita estoy mala esto está oscuro ay Dios mío, que frío Ay Dios mío, ayúdame, Señor no, no, el diablo, ay Dios mío, ay Dios mío, el diablo, ay mi madre que es esto, ay Dios mío. lo grabaste así para youtube así así que frías esa agua ay no Carlos, pero tú metas el ejército para mí un entrenador mira yo está demasiado duro mi amor aquí estamos porque no vamos a caer en esto porque ustedes saben que tenemos que seguir grabando con la gorra mía ay que rico que caliente se siente como el espíritu navideño tu gorra se perdió sigue trajiendo gorra ay que chulo y donde esta la glágera de aquí de abajo, de arriba no lo metes cerca antes esas alumnas esto no se cerró y si no ponemos 5 amas y ya yo pensaba que estará gratis 5 pesos amas pero desde a 7 a mi mejor 5 amas creo con el músculo ay mi madre despierta diciendo el color 5k 5k no hemos comido porque tenemos que aprovechar el tiempo porque este parque cerra a las 5 de la tarde son la 2 y media son allá van a ser son la 2 y media así y esto lo cierran en 2 entonces tenemos que ir a todos los que podamos para disfrutar y todo no 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 algún problema algún problema gracias siento como que te la estás como luciendo en el parque y siento que no es tu momento para luciéndola no es tu momento gracias te crees mucho pero estás creyendo la película después de subirte el vídeo de que defogar a ti que si yo cuando de la está viviendo te lo he dicho que conmigo no te metas hola este que te ha caído porque no tienes que responder jajajaja ahí llegamos señor usted está escuchando el grito si y tiene 10 minutos no hay fila ni nada oh my god ese sube y baja así que lista hay que chus mi amor latitud no si tu no quieres latitud robo y o lo hago yo no la que te matos dándome a ti y tu haces el robo coño me voy a dar allí todo es por grabar loco esto es malo esto se llena que dura pila está vacío me encanta y señores va a ser todo completo vamos a cenar también vamos a poner lindo vamos a cenar bueno cómo te sientes no yo vengo a hacerte entender la posición socioeconómica que tenemos señores de casa guay mira pero me da actitud que la matitud somos tres para uno señor vamos a ir para el verde el juego es mi hijo vamos para el verde el verde de que el más duro de aquí de universo studios edick el más peligroso yo no sé si puede agravar pero va a ser todo lo posible porque yo estoy mi amor flipando en colores en el nivel de gloria dame rojo porque la yuquita mon está dando mucha yuca